No conozco a una persona que no se quiera ver bien en unos jeans Que se ponga unos shorts y no se quiera ver Nalgón, piernudo o piernuda con piernas tonificadas Yo sé que por eso estás aquí Torito o Torita Bienvenidos, los saluda Chuy, el Toro Armada Esta rutina la bauticé, saca los músculos Este es para hombres y para mujeres Solamente vas a necesitar un par de mancuernas Si no tienes mancuernas, no te preocupes Lo puedes hacer sin nada o con unas botellitas de agua No quiero pretextos Vamos a darle duro y que truene lo que tenga que tronar Hoy tocó patita papi Hoy tocó piernita mami Primero dos ejercicios con los que vamos a empezar Vamos a buscar un objeto para tener los talones elevados Búscate un libro, un ladrillo, lo que sea que puedas usar Incluso si tienes otras mancuernas, las puedes poner abajo Para que tus talones queden elevados Y si de plano no tienes nada, hazlo normalito ¿Saben? El propósito de esto, de elevar los talones Es para enfocarnos en los cuadríceps Vamos a empezar haciendo de sentadillas Con talones elevados Vamos a bajar hasta abajo y subiendo Bajamos hasta abajo, subimos En cuanto suene la chicharra, vamos a empezar a caminar Y dar pasos, vamos a hacer desplantes Cortitos, chequen mis piernas Cortitos, re, lojito en mano Comenzamos en 10 segundos Pónganse listos, eleven sus talones Agarren sus dos mancuernas y son 30 segundos de actividad Vamos Hasta abajo, subimos Eso Este combo va a estar doloroso Eso Echen su cuerpo para atrás Que no se inclinen hacia adelante Porque traen los talones elevados 10 segundos En cuanto suene el cibato Nos vamos a hacer desplantes Cortitos Dale Ahora si Desplantes cortitos Hasta abajo Lentos Este combo está sabroso Los que me siguen en Instagram Verán que lo subo muy seguido en mis historias Pero nunca se los había puesto En una rutina de YouTube Vamos Hasta abajo Claro que duele Pero quieren tener piernas bonitas Naclas bonitas Descansamos 30 segundos Esta rutina Tiene poca pantorrilla Si quieren estos 30 segundos de descanso Ustedes se pueden quedar haciendo pantorrilla Depende de ti ¿Sale? Vamos Al siguiente Vamos a hacer Peso muerto Humano Enfocado en femorales Pompas hacia atrás Espalda recta Y al terminar Puentes Dale Vamos Cheque la espalda recta Saco pompa Las mancuernas van pegaditas A nuestras piernas Y la cabeza Y la cabeza Y la cabeza Hacia abajo Eso No bajamos hasta abajo Hasta la mitad Aquí de la Espinilla Y subimos hasta arriba de la rodilla Aquí Ahora nos vamos abajo Una mancuernas sobre nosotros Y pie derecho elevado A los 15 segundos Cambiados de pierna Cambio Eso Una pausa Una pausa arriba No descansen abajo Que la pompa apenas toque el piso Y se levanta Dale Voy a agarrar un tapetito Porque este piso Está bien sucio Y me saca granitos En espalda Son 30 segundos De descanso O Pueden hacer pantorrilla O Pueden brincar la cuerda Si quieren Si se quieren cansar Es su deber Meterle turbo En este descanso Siguiente Desplante Con una sola pierna Y sentadilla Pierna derecha atrás Eso Desplante Y vamos a Hacer aquí Una sentadilla Desplante Con la misma pierna Sentadilla Espalda recta Desplante Sentadilla En cuanto suene El cifato Pasamos a hacer Desplante Con la otra pierna Y seguimos Haciendo sentadilla Va a estar buena Esta rutina No va a estar fácil Cambio Ahora Ahora la otra pierna Desplante Sentadilla Espalda recta Cuiden su técnica Más vale calidad Que cantidad No te quiero haciéndolo Todo rápido Y todo mal Eso Bien Descansamos O Se quedan haciendo Tantorrilla Vamos Con el otro bloque Vamos a hacer Chéquense Vamos a hacer un belly Como ahorita Romano La pierna derecha Va a estar aquí Así Vamos a bajar Y la pierna derecha Nos vamos a desplante Y seguimos Con la pierna aquí Sale Desplante Deadlift Deadlift Rumano Individual Desplante Cuando suene El cifato Hacemos lo mismo Pero con la pierna izquierda Querían sufrir Querían rutina buena De pierna Aquí lo tienen La rutina se llama Saca los músculos Así se sacan los músculos Haciendo Rutinas dolorosas Con pesito Ahora Pierna izquierda De puntita Bajamos Y la pierna izquierda Para atrás Cuiden su espalda No quiero que se mejoro No quiero que se lastimen Eso Bien Bien Ahora Sumo squats Bien Los sumo squats No quiero que me abran Las piernas Como unos lobos Vamos a ponernos En nuestra posición Básica De squat Y abrimos Un poquito más Puntas Hacia afuera Vamos a enfocarnos Que nuestras piernas Siempre estén Apuntando A la punta De nuestros pies Que no se cierren Ahora Echamos el cuerpo Un poquito Para adelante Y bajamos Tres segundos Vamos a bajar Dos Dos Tres Vean como he hecho Mi cuerpo para adelante Uno Dos Tres Aquí nos vamos a enfocar En los glúteos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Al sonar el silbato Vamos a hacer lo mismo Sumo squats Pero A un ritmo moderado Un ritmo normalito Eso Si te cansas Con las dos mancuernas Sueltas una Y bajas Eso Si te cansas Con una mancuerna La sueltas Pero no paras Bien Y vamos por el último bloque Ah Necesitamos una Una silbita Corra Vamos a hacer Pistols Elevamos pierna derecha Y subimos Elevamos pierna izquierda Y subimos Lo puedes hacer sin mancuerda O con mancuerda Como tú decidas Dale Eso Ahora el otro Eso Ahora el otro Bien Eso Agárrate una silla De la cocina Si voy muy rápido Ponle pausa Agarra la silla Regresas el video Y continúa No quiero pretextos Vamos Siguiente Sentadilla Chequen Vamos a dar aquí Una normal Una Parándonos de puntitas Una normal La otra Parándonos de puntitas Eso Para trabajar la pantorrilla Sentadilla normal Pum De puntitas Es el último ejercicio Del primer round Eso Descansamos Treinta Le vamos a dar Una vuelta más Sale ¿Cómo van? Si quema ¿Verdad? Machín Quema Y si al acabar el video No te cansas Hazlo otra vez Eso depende de ti No te conformes con un video Si puedes hacer dos Haz dos Vamos Talones elevados Sentadilla Eso Bien Un saludo a todos los toritos Que están por aquí Porque toritas Siempre están aquí puntuales Cuando hay rutina de pierna Pero los toritos Creen que es puro tren superior Toritos Las mismas ganas Cambio Estuante chiquitos Hombres Las mismas ganas Que le echan A la rutina de brazo De pecho De espalda De hongos De tríceps Se le echan las piernas Y mujeres Las mismas ganas Que le echan A las rutinas de pierna Se le meten A la rutina De pie superior Deben de trabajar Todo A la par Igualito Nada de más Más días pierna Que brazo No Todos los días Siempre igualito Siguiente De tríceps humano Sacando la pompa Cuando suene la chicharra Nos vamos al piso Hacer Puentes Sale Chequen No quiero que me cometan Este error Corobándose Vamos a ir sacando La pompa Mediante Vamos bajando Sacamos la pompa Con las pesas Rasuramos las piernas Eso Pegaditas a las piernas Espalda recta Eso Deben sentir que están trabajando acá Los femorales Vamos abajo 15 segundos Pierna derecha Arriba Cambio Pieda izquierda Arriba Los que quieran más ideas De ejercicios Que pueden seguir en Instagram Yo siempre estoy subiendo historias De las rutinas que hago Todos los días en el gimnasio Yo este cuerpo Lo construí Con 21 años Entenando en un gimnasio Este cuerpo No es fácil Pero si yo pude Tú también lo puedes lograr Siguiente Vamos a hacer Romano Igualita Pierna derecha Flexionada Y Desplante Con la pierna flexionada Dale Chequen Vamos Estas rutinas Que yo les doy Son Dedicadas A toda esa gente Que quiere cambiar Que quiere ser disciplinada Pero no tiene dinero Para ir al gimnasio No tiene tiempo Para ir al gimnasio Yo por eso subo Estas rutinas A mi canal Cortas Buenas La otra pierna Efectivas Para que toda esa gente Entrene conmigo Si quieres entrenar Más tiempo No necesito hacer Rutinas más largas Vete a mi canal Y haz otra rutina De pierna Tengo muchísimas O incluso Puedo repetir Este video Dos veces Vamos Bien Yo este canal Lo empecé En la pandemia Cuando nos encerraron A todos Todos los gimnasios Estaban cerrados Dije Tengo que encontrar Una solución Para entrenar Empecé a entrenar En casa Empecé a compartir Mis entrenamientos Por Instagram Vamos Desplante con la derecha Y sentadilla Empecé a compartir Mis entrenamientos Por Instagram Hacía likes Se volvieron muy populares Y la gente Me empezó a decir Chube Súbelos a YouTube Yo no la entendía A YouTube Yo me oponía A meterme a YouTube Y cuando subí Mi primer video Fue tan bueno Que me fui viral Y empecé A reclutar Muchos toritos Que hasta la fecha La otra pierna Hasta la fecha Siguieron entrenando Toritos conmigo Desde la pandemia Y seguiremos Esto yo no lo planeé Esto yo no lo busqué Las circunstancias Me llevaron a eso Y gracias Al destino Que me trajo aquí Y estoy cambiando Millones de vidas A través de YouTube Vamos Y gracias A todos ustedes Por estar aquí Porque sin ustedes Esto no sería posible Siguiente Vamos a hacer Sumo Squats Puntas hacia afuera Rodillas hacia afuera No me la cierren Vamos a hacer Dos tipos El primero Tres segundos En bajada Y subimos Explosivo Cuando suene La chicharra Los vamos a hacer Rapiditos Uno Dos Tres Pam No Me hagan Me hagan Este candado En las rodillas Cuando suban Quédense aquí Flexionados Bajen Se quedan aquí Flexionados No me cierren Aquí Las rodillas ¿Entienden? Uno Dos Tres Flexionado Uno Dos Tres Flexionado Uno Dos Tres Pum Ahora los malitos Más rápido Vamos Eso Rodillas flexionadas Si se cansan Suelten una Y siguen Si se cansan Suelten la otra Y siguen Pero no paren Son 30 segundos Nada más Sabroso Me merezco un like En el video Y suscribirse Estas rutinas No son gratis Me pagas Suscribiéndote Me pagas Dándole like Y recomendándome Con personas Siguiente Pistol Con una pierna Dale Última Biserie Último Bloque Elevamos Pierna Derecha Eso Elevamos Pierna Izquierda Vamos Eso Los que no puedan Inténtenlo Agarrándose De la pared Dándole la mano A su pareja A su amigo A un sobrino A su mamá Y mi mamá Ayúdame Sale Siguiente Vamos Sentadilla Normal Sentadilla Parada A puntitas Es la última Rapidito Rapidito Vamos 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 Dale Dale Al sonar Las chicharras No paren Vamos Por 30 segundos Más Dale No paren Esa es una Pero sorpresa Vamos Hay que terminar Muertos Hay que terminar Abotados Esto que estás sintiendo Ahí Ahí es cuando Llega la magia Si nunca Habías sentido Esto Torito Estaba muy lejos De lograr Resultados Uno más Tiempo Eso es Misión Cumplida Toritos Hay ganas Piernita Dale Hagan fuerza Antes de irse Quiero que me dejen En los comentarios ¿Cuál es tu relación Con el día de pierna? ¿Amoroso? ¿Relación tóxica? ¿O una relación De odio? Hoy que tengo 21 años entrenando Es una relación De amor-odio Llego feliz El día de pierna Emocionado Durante la rutina Me acuerdo Porque la odio Pero cuando termino Me vuelvo a sentir Feliz Y enamorado Como cuando llegué Al día siguiente Pues vuelvo a sentir odio Porque no me puedo Ni mover Pero así seguimos Avanzando Y así Es como se logran los cambios No se les olvide Comentarme ¿Cuál es tu relación? Darle like Suscribirse A mi canal Y nos vemos En el siguiente video Voy a subir 7 días De estas rutinas Saca los músculos Espéralas Ayúdame a compartirlas Los quiero Un abrazo Desde Navajo A Sonora México Mi casa Tu casa Ay una disculpa Por Ay mis pechugas Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!